En el video anterior, vimos el caso de Joshua Luke. Sin embargo, en mi Instagram, un seguidor me comentó sobre este caso, igual en un perfil de TikTok. Estamos hablando del usuario Cutrapali, cuyo nombre real es Carlos Chárez, el cual es DJ. Él comenta que vive al lado de una casa abandonada. Su primer video sobre este caso fue el 2 de julio de este año. A continuación, te mostraré todos los videos que ha subido Carlos sobre las extrañas experiencias que grabó sobre esta casa y el misterio que la rodea. También te invito a nuestro podcast, Ojos del Abismo Radio. El link está en la descripción, donde podrás escoger la plataforma de tu agrado. Mientras, atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos el aterrador caso de Cutrapali. Amigos, muchos me pidieron la segunda parte de la casa embrujada, que bueno, más bien más que embrujada, está como abandonada. Pero les voy a mostrar que en verdad, pues de este lado no hay nadie. Vamos para afuera para que vean. Según mi mamá, esta casa tiene aproximadamente como 20 años sin habitarse, pero bueno, yo desde que tengo memoria, nadie vive ahí. O sea, chicos, esta es mi casa, literal. Y aquí al lado es la casa abandonada. Obviamente el pasto está increíblemente enorme. Cortinas. Hay un carro abandonado de hace años aquí. No sé, no se alcanza a ver nada, pero bueno, esta es la casa que les digo. Entonces obviamente mi cuarto da el patio de atrás y pues como pueden ver, pues esa es la ventana que les digo que se prende alrededor de las 3, 4 de la mañana. Verga. Verga, creo que vi algo ahí. Amigos, solo porque ustedes lo pidieron, bienvenidos a la tercera parte. Como ven, aún es un poco de día y estoy esperando a que se haga de noche. Adiós, ya se hizo de noche. Yo quería estar de noche para que no hubiera problema con los vecinos que tengan cigarros. Pero bueno, estamos aquí. Dejen cambio de cámara. Estamos aquí nuevamente. Muchos me han dicho que me acerca la puerta. Tenemos el auto. Vamos a ver si se puede abrir. Este está abierto a huevo. Esto está puta, huele horrible. Ya entré. No quiero tocar absolutamente nada. Todo está en malísimo. Creo que alguien se ha robado esto. Aquí. Una foto vieja. Un casero viejo. Exo. Quién sabe qué. A la madre. Esto no sé si tocarlo. Verga. A la verga. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Hola amigos de Tik Tok. Bienvenidos a la cuarta parte y posiblemente a la última. Han estado pasando cosas muy feas dentro de mi casa y la verdad no quisiera hablar de ello. Así que hoy simplemente voy a quemar la cruz que encontramos allá. El casero lo volví a dejar en su lugar. Así que pues acompáñenme. Amigos, son justo las 3.33 de la mañana. Bueno, bueno, 34. Para que los que no me crean. Ahí está. Y la luz está prendida. Vamos a proceder. No mames, amigos. De verdad que esto está cañón. Está ardiendo muchísimo. A la verga. No, 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 no. No mames, no mames. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. No, 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 no. Mi gato está ahí. Voy a bajar, voy a bajar. No mames, no mames. Adiós. Hola, ¿qué tal amigos de Tik Tok? Muchas gracias a todos por preocuparse. Me encuentro la verdad bien, todo normal. He leído sus comentarios. Muchas gracias por su buena actitud, por sus consejos, por su buena vibra. Este video es nada más para decirles que me dejen aquí en la barra de comentarios las preguntas que tengan y poder ir armando el story time para no hacerlo tan tedioso y pues que podamos contestar preguntas en específico que tal vez todos los demás tengan. Entonces, bueno, los leo. Hola amigos de Tik Tok, ¿cómo están? He leído sus comentarios y sus preguntas, así que contestaré las que más me han pedido. Lo que más me piden es que vea el cassette. El problema es que es un VHS y yo no tengo manera de cómo verlo, ¿saben? O sea, no tengo un aparato para ver un VHS. Entonces, si alguien tiene, escríbame. Me han preguntado también si se quemó la cruz completa. No, no se quemó. ¿Por qué? Porque justamente cuando la estaba quemando fue cuando se azotó la puerta y pues como que se apagó del aire que soltó. Efectivamente no he podido dormir bien. Últimamente me duermo como 5 o 6 de la mañana. Pueden ver acá mis ojerotas. Ya estoy todo devastado, pero gracias por ver. Y de cosas que han pasado en la casa, he estado grabando varias cosas como cuando se abre la puerta o las luces o la ventana o cosas así. Entonces, voy a recopilar todo eso y se los pongo. Amigos, no mames. Vean esto. Estoy saliendo de bañar y vean esas mamadas. No mames. Hola, amigos de TikTok. Bienvenidos. Creo que es la quinta, cuarta parte. Ya no sé. Son las 3 y algo de la mañana. 3.32. Y pues como saben, soy DJ y pues me quedo despierto produciendo un poco de música. Y he estado escuchando muchos ruidos en las escaleras y me da miedo salir. Vamos a ver qué sucede porque esto está muy cabrón. Ya todos están dormidos. A ver. Es una lámpara que tengo aquí. Se está moviendo bien, cabrón. Ahí están las cruces. ¡Chinga! Mi bicha anda muy inquieta. Bicha, ¿qué ves? Hola, amigos de TikTok. ¿Cómo están? Respondiendo a esta pregunta que ustedes me han hecho últimamente, les voy a explicar el por qué tengo tantas cruces. Muy bien, amigos. Vamos para allá. De hecho, está lloviendo muy fuerte. Y pues bueno, aquí está la famosa pared que ustedes conocen y que preguntan por qué tantas cruces. Me suena un poquito porque pues la verdad sí me da un poco de miedo. Bueno, pues cada cruz es porque mi mamá me la ha regalado. Ahí está mi familia, que fue el cuadro que se cayó hace unos videos. Y pues por ejemplo, la de ahí me la trajo de Querétaro. La de acá me la trajo de Guanajuato. Esta de San Miguel de Allende. Entonces, para... ¡Uy! Se movió. ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? ¡Ya me voy a la virro! Hola, amigos de TikTok. ¿Cómo están? Ahí está la bicha. Amigos, perdonen si he tardado en actualizar. La verdad es que pasan demasiadas cosas que a veces prefiero evadirlas. Y al grabarlas, como que me genera más estrés de lo que debería. Quería mostrarles que puse estas crucecitas que solía usar en el cuello y ahora en la ventana. Porque últimamente he escuchado como que golpean la ventana. Y bueno, en estos momentos, pues pueden ver la luz de allá afuera. Se encuentra apagada. La voy a abrir para que vean. Totalmente apagada. De hecho, está lloviendo. La bicha no deja de ver a la ventana. Es su puta madre. Vean, 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 vean. Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió. Hola, amigos de TikTok. Ya son como las 11 de la noche. Acabo de regresar de Acapulco. Y vean mi casa qué pedo. O sea, vean literal. No quiero ni pasar. Hay unas fotos quemadas. Las pinches velas. O sea, no mamen. Aparte, la pinche puerta está abierta. No quiero de verdad ni entrar a mi casa. El aire está fuertísimo. No mamen, dejé la puta luz prendida. Chica, no mames a la verga. Güey, ¿dónde están mis perras? No mames. Güey, neta, qué pedo. ¿Dónde están mis putas perras? Verga, 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 verga. ¿Sabes que voy a pedir un puto Uber a la pinche calle? No mames. Neta, no mames. Hola, amigos de TikTok. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos. He leído sus comentarios. Varios me han pedido que ponga cámaras de seguridad o que ponga mi celular grabando. Recordé que tengo una GoPro muy vieja, como la pueden ver. Así que ya la puse a cargar para dejarla esta noche y ver qué sucede. Pues bueno, amigos, la dejaré grabando hacia la pared porque ven que se escuchan ruidos, así que vamos a ver qué sucede. Pues esperemos a mañana a ver si encontramos algo. Amigos, ya es de día, vamos a ver qué onda. Obviamente se quedó sin pila esta cosa, pero vamos a ver cuánto pudo grabar. Vean lo que pasa con la cruz del medio, no mames. Ve, 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 ve. Vean el bajón de luz. Hola amigos de TikTok. ¿Cómo están? Muchos me han hecho esta pregunta. Por lo general no suelo hacer el preguntas-respuestas, pero sí, vivo solo. Hay videos de TikTok en donde se ve mi familia, pero pues es porque luego vienen los fines de semana o se quedan en fechas especiales y así, pero pues a darle, ¿no? Ustedes ven este cuarto Que es el que Perdonen el tiradero Que uso como estudio para mi música El de allá es el mío en realidad Donde subo a veces al gato en la cama matrimonial Y el de allá era el de mi hermana Así que pues está completamente abandonado Mi tiradero Y cuéntanos ¿Qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios También te invito a que te suscribas Para que puedas ver más contenido Y si te gustó Regálame tu like Y compártelo con tus amigos Te lo agradecería muchísimo También te invito a que nos sigas En Ojos del Abismo Radio El link lo puedes encontrar abajo en la descripción También le mandamos saludos A todos los que están apareciendo en estos momentos Y comentaron el video anterior Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por sus comentarios De verdad estamos agradecidos con todos ustedes Te hablo Omares Y nos vemos Hasta la próxima Chao